Elecciones ahora y en base a qué. El mes pasado, en marzo, el Indacarino reunió a todos los partidos políticos para consensuar un decreto. Un decreto en el que se dejaba sin efecto la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril. El decreto se basaba en un informe jurídico que decía que las circunstancias sanitarias impedían el correcto ejercicio del derecho a la participación política y al sufragio. En el decreto, basado en ese informe jurídico, se dice muy claramente que hasta que no se supere la situación y no se certifique que se ha superado esa situación, no se podrían celebrar elecciones. La pregunta es, ¿existe un informe médico, existe un informe de las autoridades sanitarias que nos digan que hemos superado, que certifiquen que hemos superado la situación por la cual se suspendieron las elecciones de abril? Hace escasos días, el propio gobierno vasco anunciaba que todavía no se sabía si se podrían celebrar fiestas patronales y en qué condiciones podrían celebrarse las fiestas patronales. No podemos saberlo todavía. ¿Por qué esta prisa por celebrar las elecciones? ¿Por qué sin contar con ningún informe jurídico ni médico que diga que se pueden celebrar por fin las elecciones? ¿Por qué sin contar con nadie? ¿Cuál es la prisa de estas elecciones? Autoskundiak orain, zer dalata. Ahorreko hilean, martxuan, lehen dakariak bilu egin gintuen alderripolitiko guztiak, maibaten inguruan, dekretu bat onartzeko adosteko. Dekretu bat, sinaren gatiek, autoskundiak, abilaren bostan egin goziren autoskundiak, bertan bera gilitzen ziren. Eta zergatik bat, xosten jurídiko batek, erakusten zuelako pandemia egoeran, osasun larrialdi egoeran, alarma egoeran, ezin ezkoa zala, bermatzea, parte hartzeko eskubidea eta sufragio eskubidea bertan bezela, eman gozirela. Beraz, autoskundiak egora horretan, ezin ziren egin eta dekretuan bertan esaten da, larrialdi egoerau superatu arte eta superatu dala egiaztatu arte, ezin direla autoskundiak egin. Galdera da, nun dago txosten, juridikoa nun dago osasun autoridadek egindako txostena esaten duena, egoera gainditu egindala eta behar bezela orain bai, autoskundiak egiteko nahiko baldintza dagoela. Horain dela, pare bat egun, gobernuak berak esaten zuela, horraindik ez egula modurik jakiteko hainbat erriko jai egiteko baldintzak nahikoak ziren, edo eziren, edo nola gin zitezken. Zergatik horrelako presa autoskundiak egiteko, zergatik inolako osasun txosten ikabe, zergatik inorekin kontatu gabe, zergatik orain autoskundiak, zer galata.